Hola, hoy vamos a leer el libro Las Plantas, escrito por Margie Burton, Kathy French y Tammy Jones, adaptado por Mónica Villa. Las plantas Hay muchos tipos de plantas. ¿Puedes encontrar las semejanzas entre estas plantas? Fruta Árbol Flor Algunas plantas tienen raíces. Algunas plantas tienen hojas. Algunas plantas tienen tallo. Algunas plantas tienen flores. Las raíces de una planta ayudan a mantener la planta fija en la tierra. Las raíces también sirven para que la planta tome agua de la tierra. Las hojas verdes usan la luz del sol para hacer alimentos. Estos alimentos ayudan a la planta a crecer. Luz Alimentos El tallo de la planta ayuda a la planta a distribuir el agua. El tallo lleva el agua desde las raíces hasta las hojas y flores. Algunas plantas tienen flores. Algunas plantas tienen flores. Las flores producen semillas. De las semillas, las flores nacen otras nuevas. Una planta no puede vivir sin luz. Una planta no puede vivir sin agua. Podemos comer plantas. Podemos comer sus raíces. Podemos comer sus tallos. Podemos comer sus hojas. Podemos comer sus flores. Hasta podemos comer sus semillas. Los animales también comen plantas. Algunos animales comen semillas. Algunos animales comen tallos y hojas. Las plantas Tú puedes sembrar una planta. Uno. Llena una taza pequeña con tierra. Dos. Pon una semilla en la tierra. Tres. Riegala con agua. Cuatro. Tapa la taza con una bolsa. Cinco. Pon la taza al sol. Seis. Riega la tierra cuando esté seca. Las plantas. Las plantas.